Como parte de la Jornada Nacional de Búsqueda a Familiares de Desaparecidos, realizaron actividades simultáneas en todo el país y continentes donde se presenta este delito de lesa humanidad. En Atoyac de Álvarez, el colectivo de Familiares de Desaparecidos, integrado por organizaciones sociales, realizaron una ceremonia holística en el Zócalo al pie de la placa del desaparecido para participar en esta actividad. Allí pidieron a los tres órdenes de gobierno mecanismos efectivos para que se prenne este delito que lamentablemente sigue acentuado. La vicepresidenta de la AFADEN, Titarraya Martínez, señaló que en México las desapariciones van en aumento y en el Servicio Médico Forense hay una cantidad significativa de cuerpos que no han sido identificados. Estamos unidos para poder exigir a las autoridades que haya respuesta hacia esta situación. Que las personas que están, porque son miles, se habla de más de 60.000 personas que están en los CEMEPO, sean identificadas y entregadas a sus familiares. Hoy, compañeras y compañeras, pues estamos aquí para no olvidarles, para recordar que estos hechos no debieron de haber ocurrido nunca. Estamos en una situación crítica a nivel nacional. Nuestro país está bañado en sangre. Y día a día, la cifra, esta cifra de error aumenta. Las miles de familias aumentan día con día. Y nosotros no podemos quedarnos atrás. Radilla Martínez se exhortó a levantar la voz y a exigir que la desaparición forzada sea visibilizada para que no se siga repitiendo y los familiares tengan esperanza de recuperar con vida a sus parientes o conocer su paradero y se haga justicia. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.